El que no está en Mendoza y está en Brasil es el gobernador Rodolfo Suárez. Exactamente, está allí, justo participando de la Federación de Industrias, que tiene que ver allí del estado de San Pablo, como también de Río de Janeiro, donde la necesidad también está y está buena la oportunidad para seguir potenciando a Mendoza y potenciar las distintas áreas que nos favorecen a los mendocinos, ya sea comercio, hidrocarburos, digo, distintos aspectos, Pablo. La verdad que sí. Veíamos en la agenda de trabajo, muy apretada de acá y hasta el jueves, el gobernador, que hay todas las áreas prácticamente de la economía, se conectan con Brasil. Desde el comercio, la agroindustria, que tiene exportaciones en ese país, es una de las principales, incluso para Mendoza, es muy importante por las exportaciones de la fruta. Eso te iba a decir, el principal destino, Brasil, de las importaciones locales nuestras. Y para el ajo es muy importante, Mendoza es la más importante en la producción del país, el principal destino es Brasil. Bueno, pero además están las industrias, están las inversiones energéticas que se están buscando, está el turismo, sin duda, Brasil es el principal aportante de turistas, hay un furor de brasileños que están viniendo a la Argentina. Desde la pandemia para acá creció muchísimo y de hecho parte de los anuncios de las últimas horas tienen que ver con más conectividad. Y a fin de año, en la etapa de temporada alta de nuestra provincia, vamos a tener un vuelo diario con Brasil. Exactamente, lo repasamos en el mensaje del gobernador. Exactamente. Pero sabemos que hace un ratito, por lo menos, nos llegó este material, este video, con el embajador Scioli. Exactamente. Estuvieron compartiendo con Daniel Scioli, el gobernador y la comitiva mendocina, una reunión con el presidente de JIF Investments, que, bueno, son una empresa de producción de proteína animal. Exactamente. En el mundo. ¿Saben cuántos empleados tiene esa firma? ¿Cuántos? 270.000 empleados. Claro. En distintos rubros que tiene esa corporación. Imaginen. ¿En distintos puntos de América o es solamente...? Sí, en distintos lugares, exactamente. Claro, porque es una de las más grandes productoras a nivel regional también, más allá de su rol en Brasil. Claro, debe ser más de... Debe trascender un poco más las fronteras también. Es clave. El mayor productor mundial de carnes de res, pollo y cuero. Mirá vos, y es clave porque, claro, todos esos animales se van a alimentar de lo que puede aportar el potasio, ¿cómo es la palabra que quiero decir? Fertilizante. Fertilizante, exactamente, a las tierras brasileñas. De hecho, el potasio mendocino tendría su potencial más grande comprador en Brasil. Exactamente. Que en su momento, precisamente, el primer proyecto de explotación de potasio venía de Vale, la empresa brasileña, porque, bueno, la misma inversora era la principal cliente potencial para recibir ese potasio. Bueno, aquí entonces aparece uno de los posibles inversores en potasio, que aún no han sido revelados. Se sabía que entre los tres o cinco que podían llegar a invertir en Malargue había una empresa china, de la que teníamos un poco más de precisiones, pero no había mucho más. Bueno, ahora hay interés brasileño. Muy bien, vamos a verlo entonces al gobernador con el embajador Daniel Chibri. Vamos a reunirnos con el presidente de la FIESP y ahí sí ya vamos a hacer una exposición ante toda la gente que está participando en la FIESP de lo que es en Mendoza. Vamos a exponer no solamente lo de turismo, sino también todo el sistema agropecuario, el tema de potasio, el tema de energías. Tenemos una agenda bastante nutrida en lo que resta del día. Y creo que, no me llama la atención, pero Mendoza es reconocida, Mendoza es una marca. Todos preguntan por Mendoza, por el Malbec, por nuestra montaña, por nuestra nieve, por nuestras ciudades. Así que realmente nos entusiasma mucho esta misión, que además hay que destacar que es la misión más grande que se ha hecho de Mendoza a Brasil en su historia. Estábamos con mucha expectativa que una comitiva de esta característica institucional y empresarial encabezada por el propio gobernador Suárez puedan llegar aquí, a San Pablo y en las próximas horas también a Río para promover, difundir, acompañar a empresarios del sector turístico, del sector de los vinos, también el tema de energía, lo que significa el tema de potasio y la agenda que hemos organizado que va fluyendo y esto va a tener un gran impacto. Y en especial por lo que significa el vuelo directo diario de San Pablo a Mendoza. Eso moviliza no solamente el turismo, sino la presencia institucional y empresarial. Bien, hasta ahí la palabra del mandatario y del embajador Scioli. Es fundamental. Esto está marcando de alguna manera que el potasio no es una cuestión solo de interés de Mendoza. Por supuesto somos los primeros interesados en recuperar ese proyecto, aún si es al 10% de lo que fue originariamente, pero está Mendoza, está la Argentina, es muy interesada en hacer esto y Brasil como cliente en definitiva. O sea, bueno, si se unan esfuerzos, si vienen las inversiones y se logra desarrollar esto, va a ser una buena noticia para todos. Cierro contándoles, vamos a hablar de aquí hasta el jueves, por capítulos de lo que va pasando con la comitiva en Brasil, porque hay reuniones previstas con las dos principales federaciones de industrias de Brasil, de Sao Paulo y de Río de Janeiro, cientos de miles de empresas nucleadas allí. ¿700.000? 700.000. O sea, cerca de 700.000 empresas nucleadas nucleadas en Brasil. Claro, en América, en Asia, y me olvidé otro lugar más, pero también dispersas. Sí, en todos los continentes prácticamente, porque no es solamente el interés en ir y venderles o potenciar el lazo con Brasil, sino lo que significan esas transnacionales con el resto del mundo. Claro. Eso, por eso es bueno encadenarse con esa... Claro, en todos los continentes, es verdad. Con esa línea virtuosa, sí. Muy bien, y habló sobre este nuevo convenio con Gol, de hecho lo anunció a través de su cuenta de red social Twitter, el gobernador. El gobernador esta tarde planteaba esto. Ya lo había dicho, ¿recuerdan? La semana pasada que habíamos estado hablando de que se sumaban vuelos. Bueno, esta es la novedad que cuenta el gobernador en Twitter, que se avanza en un acuerdo de acciones conjuntas con Gol, la línea, precisamente, brasilera, durante esta visita. A partir de diciembre aumentan las frecuencias de vuelos diarios, se suman dos más en la semana, esto significa entonces que tendrá, entre San Pablo y Mendoza, siete vuelos semanales. Bien. Bien, bien, muy bien, sobre todo para el fin de año, que van a venir muchos más aprovechando el verano mendocino. Muy bien. La otra novedad es la que contábamos en nuestros títulos, y que se amplía la posibilidad de llevar sin cargo más botellas de vino. Bueno, está buenísimo. Está muy bueno. En realidad, el número redondo que se plantea son 12 litros, que he llevado a botellas, son 16 botellas, porque son de 750 centímetros cúbicos. Muy buena noticia, sobre todo porque vienen los brasileños y se quieren llevar todo. Llevar todo. Los que no se llevan en la valija, se lo llevan puesto. Viaje de vuelta más feliz que nunca. Exactamente. Bueno, gracias. Gracias, Pablo. De nada.